Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba Nadie entrando en la disco y me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, tres besos se enfadaba Se le escapó un te quiero a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba Nadie entrando en la disco y me devolvió la mirada